Buenas tardes. Buenas, buenas tardes. ¿Y con quién hablo? Con Rumpi. ¿Con quién hablo? Con... complicado. Complicado. ¿Y qué edad tiene complicado? 3.9. 3.9. Ya, ¿y? Uf, para largo Rumpi, pero vamos a simplificar lo más que se pueda. Jair. Sí, mira, pues ya todo remonta al año 2012. ¿Ya? En el año 2012 yo tenía una pareja estable, con un hijo. Por esas cosas del mundo y de la vida, conocí a otra mujer. ¿Durante tu matrimonio? Sí, no, no estaba casado. Convivía con una mujer. ¿Ya? Pero tenías familia, tenías hijos, tenías... Sí, tenía un hijo, chiquitito. Ella trabaja en... Es público, así. Trabaja para el Estado. ¿Ya? Entonces, conocí a esta mujer, con la cual, no sé, todo empezó como bien raro, así. Y un día para el año nuevo, sí, para el año nuevo, desde ese año, yo tenía unos amigos con los cuales yo compartíamos. Y me dijeron, oye, vente para acá, saludarnos acá a la casa. Estamos en la casa de la fulanita, ven a saludarnos. Yo estoy con mi señora, mi hijo, los tres saludarnos. Llegamos allá a la casa, en la pura puerta, lo atendieron, salió ella, me saludó, saludó a todo el mundo, y cuando me da la manito, me hace ese típico gesto que todos sabemos. ¿Cómo? Ese gesto así, con el dedito en el... ¿Cuál gesto? Que te da la mano y te hace el gesto con la mano aquí. ¿Cuál gesto? Ese gesto que usted sabe que... ¿Ah? No, es que no lo sé vos, por eso explicó. Vamos al rin de cuatro patas. ¿Cómo? ¿Cuando te dan la mano o qué? ¿Te agarraron y te dieron? Sí, no, te dan... Te pasa... Te sopan el dedo por encima, así. Ya todos lo saben, ya algunos. Ah, así como por dentro de la palma, así como que te hacen... Sí, así como que... Así que, ¿cuándo así? ¿Ah? Pucha, yo que he sorprendido con ella. Así que... Pucha, yo... Se ha empezado a recalizar algo, ¿y para qué? ¿Para qué te dan grupito? Se ha empezado a recalizar. Ya, pero espérate, ¿pero qué? ¿De dónde salió esta? ¿De dónde era? Yo la conocía, trabajábamos juntos, pero yo nunca había hablado con ella. Pero espérate, ¿para qué esperó estar con tu mujer si usted trabajaba con ella? ¿Para qué esperó que estuviera tu mujer cerca para tirarte el wiri-wiri en la palma de la mano? No sé, no sé, Rumpi, no sé, Rumpi, yo no sé. ¿Para qué te tiró el wiri-wiri en la punta de la mano, la loca? Fue algo en el momento, sí, pues yo... Yo, pucha... Yo como era amigo de California... Así que... ¿Qué me dijeron a mí, pues? Empecé a hacerle los puntos, no más. Y un día, Rumpi... O sea, en la... ¿Cómo se dice? En la volar caliente, ¿cómo se dice? Ya. Espérate, pero entonces entraste vuelto loco. Sí, que bueno, es todo chango, si a fin de cuentas uno no es de fierro y ella súper linda, igual, linda, igual, joven. Espérate, pero tú, Rumpi, la saludaste hoy, Año Nuevo, ¡ah, que la huele! ¡Ah, pues tú, Rumpi, bájate un poche, bájate un poche, pa' acá, tírate la opiñe, ¡guá! Pero vos te pusiste así con la algarabía desatada. No, yo que no, si, no, si, yo, Rumpi, yo, yo me fui rapidito ahí, pues, con ella, yo cuando caché el tema me fui rapidito con mi, con mi mujer, pues, me fui, pues, me fui y ya. Ah, dijiste aquí me quieren con papa, mejor no me vengo. No, sí que me fui, sí que me fui. Y después la pera yo, el día lunes le pregunté, ¿qué onda? ¿Qué significó ese de wiri wiri en la palma de la mano? Yo le dije, yo le dije, ¿qué significó ese, ese como, ese como lampa, así como decir vulgarmente? Me dijo, nada, es que, nada, pues yo, yo, hace poco terminé con mi pololo, dijo, y bueno, me gustan los hombres mayores, y bueno, tienen más experiencia, lo típico. ¿Ah? ¿Y qué me dijeron a mí, por Rumpi? ¿Entraste a Matapelay cantando cueca, loco? Me es un B, Rumpi, me es un B. ¿Pero qué le dijiste? Oye, loca, ¿sabés qué decir? La loca te dijo, sí, bu, guá, te hago wiri wiri de nuevo, que te hago wiri wiri. No, él le dijo, sí, salgamos, hagamos algo, todo, ya, listo. Dice, hay que Rumpi, yo, aquí, aquí es donde empieza mi tortura, por Rumpi. ¿Por qué? Porque yo cometí varios errores, por Rumpi, yo la llevé, mientras mi señora trabajaba, yo la llevé para mi casa. Oh, que soy cagado, ¿cómo no te gastáis un té, loco? Eso es de cagado y falto respeto, papi. Pero espérate, por Rumpi, espérate, por Rumpi, si estábamos, yo, no estaba escuelido de plata, pero, pucha, yo, no sé, la cagué, po. Ya, pero espérate, la hallaste para la casa y que te la comiste en tu misma cama de tu señora esposa. No, 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 cama no, compadre, cama no. En el sillón. Le hice un almuercito de pollito, con arrocito, me acuerdo. Pollito, nos vamos a comer un pollito al velador, le dijo el orno. Sí, después, y después el porcio, Rumpi. Pucha, Rumpi, va, ya, después ya, esto, tú, 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 que estés que, si tú le dais, si tú le dais, vuelo al niño en bicicleta, quedate, el niño en bicicleta, agarra, a ver, después no le falta más, po. Y después salíamos juntos a trabajar en venta y, o sea, pasamos por un motel después por Rumpi. Pasamos por un motel. La primera, la primera fue medio, guay, pero de ahí se te hizo vicio. Sí, ahí es lo que pasa, Rumpi, que yo llegué al extremo después hasta, hasta de que mi señora empezó a sospechar. Ella quería formar una relación conmigo, que yo me fuera a vivir con ella, en el departamento que tenía la mamá. ¡Ah! Se tornó un caos. ¿Ah? Y, bueno, salí pillado, me echaron con viento fresco en la casa, y me fui a vivir con ella por Rumpi, ahí en el departamento. ¡Ah! O sea, funcionó. Sí, me fui a vivir con ella, ahí en el departamento. Funcionó un tiempo, Rumpi. Me gusta que la mamá era medio rara, yo... Ya, pero espérate, o sea, tu señora no solo te cachó, sino que vos le dijiste... Entonces vos dijiste, no, sabés que no, no vas a nada. No. Vos le dijiste, la señora te dice, ya te fuiste, no, y ahí sí me voy con la luz, ¿qué? No, a mí cuando me dijeron que me tenía que ir a Rumpi, yo no lo pensé, vos andás empotado por Rumpi. ¿Tú sabés cómo somos los hombres, los hombres, los hombres nos miramos más allá de medio metro. Claro. Nos miramos más allá de medio metro, o sea, para el hombre lo único que importa son las pechugas, que tengo buen medio, no voy a ir a quedarle, vos. ¿Potaste y te volviste loco? Sí, me fui a ir con la loca para allá, vos, vos. ¿Y cuánto duró lo que dura la tanda burla y la pintura de helada? Y después, para variar, llegó la mamá, ella en la casa, en el departamento. Llegó la mamá y dijo, no, este, bueno, te está engañando, dijo, se ve con la otra. Y obviamente tenía que yo ver a mi hijo, yo tenía un hijo chico. Y no, guay, buen tofesco, me dijo, te vas, y la vieja me pegó un par de chachazos ahí, en el departamento. Y yo me iba, y salió ella de San Mío. Me dijo, no, si tú te vas y yo me voy contigo. Oh, ya. Y dije, esto, guía, amor. ¿Ya? Y los fuimos, pues. Los fuimos a la... No teníamos dónde llegar, y los fuimos a la casa de unos amigos de ella. Estuvimos un tiempo viviendo ahí, en la casa de unos amigos de ella. Y... Y después encontramos como una piecita para andar. Yo anduve ahí de radio de taxi. La adora. Yo tenía una autobusión de... Anduve yo ahí de radio de taxi un tiempo. Y la mamá de mi hijo empezó a buscar. Y tú sabías, puta, yo la cagué. Y bueno, me empecé a comer a diez, puro. No, o sea, era verdad lo que decía la dama. Sí, yo... No, pero ahí recién. Ahí recién me la empecé a comer. Bueno, pero viste que la intuición de la suegra, loco, cómo te tenían, sapeado igual. Vamos. Y pucha, está loca. Me pilló las conversaciones. Me sacaba fotos durmiendo ella. Y se las mandaba a la otra. ¡Ah, por agua! Y yo la cara, no sé cómo se... Estaba de tu ex, le decía, mira, 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 mira quién tengo aquí. Sí, va, la bolsa cagaica. Ya, entonces, para ir amenizando a esta, pues, ella vivía en una pieza, pues. Y un día Rompi me llamó, me llamó mi ex y me dijo, oye, ¿sabes qué? Quiero que te vengáis porque el niño está enfermo. Ah, yo fui volando, pues, ya, pues. Y esta ni tonta ni perezosa me siguió, pues, Rompi. ¿Quién? Ah, vamos a ver qué tanto. Y los pilló conversando arriba del auto, pero yo no estaba haciendo... Pero Rompi no estábamos haciendo nada, solamente hablando. Estábamos frente a su casa donde vivía ella con su papá, mi ex. ¿Ya? Y... ¿Y tu hijo también, mi ex? Estábamos frente, po. Y yo la veo que se aparece en el pasaje. Cuando vivía a mi ex. ¡Oh! Y se ponen a discutir y ella me dice, ya, pues, dime con quién te voy a quedar. Me dice mi ex. O conmigo o con ella. Ah, y se ponen a pelear, a discutir. ¡Oh! Y yo me loble. Yo me loble a Rompi no hallaban de meterme. ¡Claro! Te lo juro, era peor que un cabrón chico así cuando... Cuando lo pillan sacando algo, algo que le dijeron que no. Yo era igual, Rompi. Y escuchaba a las dos. Bueno. Y la otra mujer salió corriendo hacia una avenida. ¿Quién? ¿Quién? La segunda, digamos. Sí. Y si no, es porque mi ex la empuja, la atropella a una moto. ¡Ah! Así de dicho. Ya, bueno. Después hablé con mi ex y le dije que no volvía con ella y todo el tema. Y me fui detrás de la segunda. ¿Ya? ¿Te quedaste con la que estaba ahí, digamos? De la preciosura. ¿Ya? Salí corriendo detrás de ella, la vi, todo el tema ya. Y yo dije, ¿sabes qué? Esto no es patillito el tema. Bueno, y el otro día después pasaron, ella esa noche se vivió con su mamá y vivía por ahí cerca. Y esto es la parte más canallada que yo hice, por ejemplo. ¿Cómo? Y después la pensé esa noche, trabajando, la pensé. No, pero espérate. ¿Habías decidido quedarte con la que estabas? Sí. Había decidido. Estaba totalmente decidido. Y me dice... Me dice ya, pues, vamos a ir junto o no. Siempre que sí, que yo la pensé. Dije, ¿sabes qué mejor no? ¿Cómo mejor no? Si ya le habías dicho a la otra que sí. Sí, pero es que yo soy... Yo soy tonto, porrumpi. Si como cometí ese error grande, yo estoy arrepentido hasta el día de hoy. Ya, espérate. Le dijiste a que sí a una y no a la otra. Sí, porrumpi. Claro, pero papi... Se fue, se fue. Y ella me seguía mandando mensajes que me quería. Y yo, weón, volví con Ríos, mi ex. Volví con la familia. Ah, ya, pero, ah, ¿volviste con la ex? Por puras patrañas, sí, vos. Puras patrañas, vos. Ah. Pero estuve comiendo para la segunda igual, vos. Uh, te gustan las dos. Por loco, si el problema es que te gustan las dos, ¿y por qué no les dijiste eso? Ah, no. No, pero espérate. O sea, es que a esta altura yo creo que más en la transparencia. Así capaz que... Oye, ¿sabes qué, chiquilla? ¿Para qué vamos a andar con cosas? Nos llevamos bien los tres. Demos lejos, no se pongan celosas. Demos la, hagámosla, abramos la mano. Pero si que no... Rupi, hubiera sido genial eso. ¿Cómo te hubieras ido con las dos? No, si no es de papi, hubiera sido el hombre más feliz del mundo. Ya. Y cuento corto, pasó lo que no tenía que pasar. Ella quedó embarazada. ¿La quién? ¿La tu señora o la segunda? La segunda, la segunda. Ah, entonces ya es la segunda guagua, una con cada una. Sí, más encima, Rupi, yo me porté como un canalla, Rupi. ¿En qué sentido? ¿Volviste con la otra? No, no volví con ninguna, Rupi, yo estoy como un canalla con esa mujer, Rupi. ¿Cuándo estaba embarazada, por qué? Sí, Rupi, lo que pasa es que yo nunca me puse los pantalones por Rupi. Nunca, nunca le dije, hasta última hora, ocultando la verdad a mí, con la que era de mi mujer en 100 minutos. Y negándola en todos lados, ella siempre feliz, estaba embarazada y la mamá apoyándola y todo, yo ahí. Y vos, espérate, 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 pero... ¿Por qué te portaste mal con ella? ¿Estabas ahí con ella o no estabas ahí con ella? Sí, es que lo que pasa es que salíamos de repente, esporádicamente, Rupi. Ah, tú estabas ahí con tu ex, digamos. Sí. Oye, pero te has pasado de una a otra. Y la tenía embarazada la otra y no porté canalla, Rupi. ¿Y tu ex sabía que estaba embarazada? Eh, no, yo Rupi y después se cachó al final, ¿no? No, tal vez te lo fue a un mentiroso, loco. Oye, pero vos hiciste todos los pastelazos que se pueden de una, loco. Y te vais sin despedir, te vamos a regachar, loco. Ya te vamos a ponerte un tema nomás. Esto es... Amante Bandido.